Hola chicos, hoy vamos a aprender como dibujar un oso panda. Primero vamos a hacer la cabeza. Ahora vamos a hacer las orejas. Vamos a hacer el hocico. Siempre los seres humanos creen que el hocico es la boca del monstruo. Y ahora vamos a hacer la nariz en la boca. Vamos a hacer los ojos. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Y después vamos a hacerle las patas. Y ahora le vamos a hacer ropa. Con los colores tuyos o con los marcadores tuyos, le vamos a colorar. Queda un monstruo con su panda. Chao. ¿Quieres participar en nuestras historias osadas? Contarnos tus juegos locos o hablar de tu mascota. Inscríbenos a misenal. Arroba rtbc.gov.co Y envíanos tu video para que tú también seas un monstruo osado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.